Mira que lindo baila esa mujer Que movimiento tiene su cadera De la manera que ella se menea Así cualquiera puede enloquecer Esa mujer es espectacular Ay mira como ella se contonea Cuando ella baila se pone coqueta Y cada día me gusta más Y es que me gusta como baila ella Como se mueve ella Esa mujer es purita candela Yo con ella quiero bailar Es que me gusta como baila ella Como se mueve ella Esa mujer es purita candela Y yo con ella quiero bailar No la puedo dejar de mirar Yo quisiera bailar con ella Pero no quiero tener un problema Si es ajena que lástima Es que me gusta como baila ella Como se mueve ella Esa mujer es purita candela Y yo con ella quiero bailar Es que me gusta como baila ella Como se mueve ella Esa mujer es purita candela Y yo con ella quiero bailar Me gusta ella No lo puedo negar A mí me gusta solo ella A mí Su silueta Su pelo y su boca Su cuerpo me provoca A mí me gusta solo ella A mí La más linda Bella mujer A mí Me gusta solo ella A mí La más linda Yo te quiero tener Seis Peraza Uno más De los azules Dani Huys Dani Huys Agustina Aquí está tu hijo A mí Me gusta solo ella A mí Me tiene enamorado Me tiene ilusionado Que me ha dado A mí me gusta solo ella A mí Que me ha dado Dime que me ha dado A mí Que me ha dado